Cientos de jóvenes llegaron muy temprano en la mañana del sábado hasta la Universidad Autónoma en Temuco para ser parte del segundo ensayo PSU que la Casa de Estudios realiza de cara a la prueba de selección universitaria a llevarse a cabo desde el próximo 27 de noviembre. Absolutamente gratuito, es un servicio que se entrega a los estudiantes, que también nos ayuda a la vinculación con el medio para que puedan conocer la universidad. Por cada estudiante vienen aproximadamente entre 1.000 y 1.200 estudiantes, de los cuales que cumplen con los requisitos después para poder entrar a la universidad podemos decir que es cerca del 30-40%. Una instancia que los futuros universitarios destacaron por la oportunidad de practicar para esta importante prueba puerta de entrada para su futuro profesional. Me parece excelente una oportunidad que se tiene que tomar, se tiene que aprovechar para los alumnos que no tienen facilidades para poder ensayar en esto y me parece muy bien para poner a prueba nuestras actitudes, ver cómo estamos. Sí, buenísima opción, aparte está la carrera que me gusta, entonces súper buena. ¿Qué vas a estudiar? Odontología. ¿Acá? Sí, o sea, esos son mis planes, pero va a depender de cómo me vaya en la PSU. Paralelamente la Casa de Estudios organizó una feria para promocionar las distintas carreras que la sede de Temuco ofrece a sus futuros alumnos, dando a conocer sus mallas curriculares y requisitos de inscripción. Bastante gente, como se espera siempre, darle la oportunidad a los chicos de tener la experiencia, de ensayar, ¿cierto?, esta prueba de selección universitaria y que nos permite a nosotros también entregarles información más concreta, ¿sí?, de cómo están construidos nuestros planes de estudio, cuáles son los perfiles de egreso, qué caracteriza a las carreras de esta universidad. El segundo ensayo PSU se realizará además el próximo 14 de octubre en Talca y el 21 del mismo mes en Santiago, ambos con inscripción gratuita y cupos limitados. Sin duda una herramienta que de la mano con los conocimientos propios adquiridos durante la etapa escolar, marcará un antes y un después en el futuro académico de esta generación de jóvenes en nuestro país.